¿Qué es la liquidación del año 2012? En relación con la situación que pretende sufragar económicamente. Bien, una vez que nos facilitaron la liquidación o el adelanto de la liquidación del año 2012, y siempre teniendo en cuenta que nosotros la situación de la liquidación de gastos no la vamos a tener en cuenta para nada, digo porque los gastos sí son susceptibles de que haya habido algún problema en un momento determinado o algún programa que se alargue en el tiempo que todavía no se haya liquidado y que, por tanto, no es que sobrevivamos. El dinero porque no se ha gastado es que está pendiente de pagar. Por tanto, hemos hecho solo y exclusivamente referencia a la liquidación del presupuesto solamente en relación con los ingresos. Es decir, los ingresos que han entrado en el ayuntamiento ya no son susceptibles de devolución y, por tanto, están, como se dice vulgarmente, en la lata. Pues bien, la liquidación del año 2012 arroja un superávit de 3.702.157,77 euros. El equipo de gobierno no puede alegar desconocimiento de esta materia y no puede decir que es que al momento en el que presentó su presupuesto de 43 millones…, perdón, de 44 millones y pico, pues no sabía que en vez de 44 de lo que disponía era de 48. ¿Qué es lo que podemos nosotros plantear desde ese punto de vista? Pues lo que de manera reiterada se viene haciendo. Es decir, presupuestamos a la baja y después gastamos de forma libre, con el criterio que a nosotros nos da la gana y sin ningún tipo de control por parte de la oposición ni de nadie, el dinero que nos vaya viniendo vía, pues, incremento de crédito, vía de creación de nuevos grupos de gastos que se plantean con cero y después aparecen con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bajo esa perspectiva es sobre la que nosotros hemos formalizado no un presupuesto alternativo, y les digo a ustedes que no ponemos un presupuesto alternativo por mera estrategia, si a nosotros nos hubiera gustado presentar un presupuesto alternativo, pero si presentamos un presupuesto alternativo e Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español en el ayuntamiento deciden que ese presupuesto alternativo no se discute, me dice muy bien, lo ha presentado usted, no tenemos en cuenta el presupuesto puesto que hemos acordado que no se discute, se queda en el cajón y nada más se supo del tema. Por tanto, nosotros realmente lo que hacemos es un presupuesto alternativo, pero vía enmiendas, de tal manera que forzosamente todas y cada una de las enmiendas que nosotros presentamos se tienen que discutir, y eso es de alguna forma lo que conforma el presupuesto que nosotros podemos hacer o llamar de alternancia o alternativa. Les voy a resumir un poco, es decir, nosotros hemos jugado, en primer lugar, analizamos el presupuesto del equipo de gobierno, vemos las partidas que entendemos que están excedidas en cuanto a gasto, excedidas por errores materiales, excedidas, porque entendemos nosotros que se trata de gastos en los que hay que restringir sí o sí, o excedidas por el hecho de no estar justificados esos incrementos que se han producido. Esas partidas se las reitero, se las refiero y finalmente le diré cuál es la cuantía, que hoy la hemos reducido en el área de economía esta mañana, la comisión de economía, en una partida, que era la de gasto de material eléctrico, porque nosotros habíamos visto un incremento desmesurado del gasto de material eléctrico, desconocíamos cuál era el motivo, porque se había producido ese incremento, nosotros un poco de broma decíamos tantos cables nos han robado que vamos a tener que reponer cables y no era así. Parece ser que hay una perspectiva, una intención de ir cambiando poco a poco las luminarias del alumbrado público por luminarias de menos consumo, es decir, utilizar sistema LED, poco lo que hacemos todos en casa, que estamos sustituyendo la bombilla de incandescencia o de vapor de mercurio, la estamos sustituyendo por bombillas de bajo consumo o de LED, y eso es un poco por lo que se había aumentado. Por lo cual, nosotros lo hemos entendido que era factible realmente eso, porque va a producirse un incremento en el gasto puntual, pero después se va a producir una reducción en el consumo, y por tanto lo hemos entendido bien, y hemos eliminado esa enmienda. Les decía que las reducciones que nosotros proponemos del presupuesto de gasto del equipo de gobierno son, en primer lugar, el suministro de energía eléctrica, en segundo lugar, los gastos de telefonía, en tercer lugar, las atenciones protocolarias y gastos de representación, los gastos de divulgación y de publicidad, los de conservación del parque de Cantarranas, ahí había un error de tipo material, porque el contrato se formalizó por 148.000 euros y ellos habían presupuestado 190.000, es decir, como si no se hubiera formalizado el nuevo contrato, han puesto el precio que teníamos anteriormente. Entonces, es un error de tipo material que lo hemos puesto. Los gastos de servicio de recaudación, las dietas a la corporación, las dietas al personal, la comoción de los miembros de la corporación y la locomoción de cualquier otro miembro. Es decir, vamos a solicitar, bueno, pues que cuando uno se desplaza, pues se desplaza con su vehículo y, como mucho, si nos apretamos mucho, bueno, pues que te pague la gasolina, ¿no? Pero eso de dieta, de desplazamiento y cosas de ese tipo, ahora no está la cosa para eso y tenemos que coger y apretarnos. Y, como veis, o como ven ustedes, estamos reduciendo las de los miembros corporativos. Es decir, que no es decir vamos a reducirle al personal, es decir, hay alguna de personal que sí se reduce. La totalidad de cada uno de esos capítulos son 312.876 euros. Por tanto, el presupuesto que nosotros vamos a tener de ingresos serían lo que ha presupuestado el ayuntamiento a lo que le vamos a quitar los 312.876 euros más 3.702.157,77 euros, que son la cantidad de dinero, los ingresos que hemos tenido de más en el año 2012, los que proceden de la liquidación del año 2012, que es un dinero que nos ha ingresado a la ARCA más de lo que teníamos presupuestado. Y eso, en total, nos va a dar unos ingresos de 48.190.919,77. Esos serían los ingresos con los que nosotros vamos a trabajar o con los que trabajamos. Como no puede ser de otra forma y en la situación que tenemos, las enmiendas de modificación e incremento de gasto que nosotros planteamos vienen referidas fundamentalmente a dos grupos. Un primer grupo de programa de empleo, otro segundo grupo de programas de atención social, unos programas de formación para los funcionarios del ayuntamiento, un área, en este caso, de actividades de educación, que la hemos puesto porque ellos las han quitado, se viene reproduciendo sistemáticamente todos los años y da resultados, y, sin embargo, este año, por motivos que no sabemos por qué, lo han eliminado. Y después, también solicitamos un incremento de 50.000 euros para la estación Linares-Baeza, que llega con los 400.000 euros un montón de tiempo y que nunca se le sube ni el IPC, ni se actúa, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, de alguna forma, lo que hacemos es regularizar la situación, sumando los IPC anteriores, puesto que se puede. En el área de programas de empleo, tenemos un total de 760.830 euros. Y eso se divide en los siguientes programas, que ya con posterioridad, pues, cuando se apruebe el presupuesto, podremos comentar, si a ustedes les parece bien, con más profusión, y ya por cada uno de los responsables del área. En primer lugar, un programa que llamamos Cheque Empleo. Va dirigido, fundamentalmente, a la gente joven. El Cheque Empleo es un cheque que se le va a dar a los trabajadores, perdón, en este caso, a los desempleados jóvenes, pues que, con el fin de poder ayudar a su contratación. Fijamos, normalmente, 400 euros mensuales, de tal manera que el contrato mínimo que se le puede hacer es de dos meses y el máximo de seis meses, y lo establecemos para 50 personas. De tal manera que la persona que es contratada y que cumple los requisitos y tiene su cheque, por ejemplo, de seis meses, pues estamos hablando de cuatro por seis, 24, 2.400 euros. Cheque de 2.400 euros que este señor le entrega a la empresa cuando le realiza el contrato por los seis meses para ayudar a la empresa a sufragar, de alguna forma, los costos de carácter social que pueda tener este trabajador. Después tenemos otro que es el empleo de autónomos. En este caso, lo que pretendemos es favorecer el empleo autónomo. Estamos hablando de empleo comercial, de empleo industrial y de empleo que pueda producirse por profesionales libres, cualquiera de ellos. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer va a ser, vía subvención, abonarle los gastos que tenga como consecuencia del impuesto a actividades económicas, como consecuencia del impuesto de obra, si es que realiza algún tipo de obra a la hora de instalarse, y el impuesto que podríamos llamar de apertura o de primera licencia de apertura. Si se trata de empleados que ya tienen y lo que van a hacer es renovar, pues entonces se atenderá en esos términos. Perdón, esa no es… Perdón, es que esa es lo que llamamos zona franca. Es que son tres grupos. Es que son tres grupos. Eso es lo que podríamos llamar zona franca. Eso es para favorecer profesionales libres. La ayuda que fijamos nosotros para el empleo autónomo va por la vía de ayudarle para el pago de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos. Establecemos el 70%. Hemos establecido un sueldo mínimo de 1.200 euros. Como lo que tiene que pagar el autónomo es el 29,8%, incluyendo invalidez temporal, pues nosotros a esos 1.200 le aplicamos el 70% de 29,8 y también lo hacemos para una duración de seis meses. Durante seis meses le ayudamos. Después tenemos también la subvención a trabajo de reforma de edificios protegidos. Como ustedes bien saben, hay una ordenanza en la que las personas que tienen edificios que el ayuntamiento, el área de patrimonio ha declarado como edificios protegidos, nos podemos encontrar con la situación que todos conocemos lamentablemente y es que los propietarios los dejan caerse solos porque no pueden mantenerlo o porque no les interesa. Pues bien, nosotros hemos puesto este programa para incentivar un poco el tema de la construcción, de las personas que se dedican a la construcción, de tal manera que aquellas personas que tengan un edificio protegido y lo quieran hacer a obras de reparación o de mantenimiento, los gastos de mano de obra que tengan como consecuencia de eso se les pueden sufragar por parte del ayuntamiento. Otro plan de empleo también es lo que llamamos nosotros apoyo educativo. En cuanto a apoyo educativo estamos estableciendo la posibilidad de contratar a diez personas docentes con un salario que llamamos el IPREN de 7.455 euros y que sería personal docente nuevo, lo que todos conocemos como maestros jóvenes, que puedan servir de apoyo a aquellos centros que tienen problemas como son aquellos centros que, por no tener el número de alumnos suficientes para cubrir una unidad, pues la Administración educativa no lo subvenciona. Es decir, yo tengo un centro, supongamos la SAFA, y yo tengo un curso con 25 alumnos y resulta que la ratio media tiene que ser de 30, a mí el Ministerio, la Junta de Andalucía en este caso, la Consejería de Educación, no me subvenciona esa unidad porque no está completa. Entonces, de lo que se trata es de prestar apoyo o ayuda complementaria a esos centros o, si no son centros educativos, son otros centros que se dedican a impartir enseñanza o docencia a chavales que a lo mejor están en situación de exclusión o chavales que se salen del sistema, que tienen muy poco control educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos otro programa, que es el programa de fomento de empleo de empresas en Linares. Aquí de lo que se trata es de aplicar también una ayuda en función del tipo de contrato que se le va a hacer a los trabajadores. En este caso, los trabajadores a los que se va a contratar o los desempleados a los que se va a contratar no tienen por qué ser jóvenes. Pueden ser de cualquier edad. Y entonces, de lo que se trata es de ayudar de forma progresiva a la empresa en esa contratación, de tal manera que a mayor temporalidad, o sea, a mayor duración del contrato, mayor subvención. Contra menor es la duración del contrato, menor subvención. Eso es lo que, como digo, hacen un total de 760.830 euros. Después tenemos los programas de infraestructuras y de mantenimiento, en el que, bueno, hay un área concreta, que es el área de bomberos, que ustedes han conocido los problemas que han tenido durante todo el año anterior, en la situación en la que estamos. Hemos producido un incremento en el mantenimiento de todo lo que son las instalaciones de bomberos. Y después, este es un programa que, aunque se trata de infraestructura, pero de alguna forma está conectado directamente con el aspecto social. Ustedes saben perfectamente que el comedor social de San Agustín está sobresaturado, hasta el punto de que se le ha solicitado a los bispaos, que esto no puede ser, que hay que ayudar de alguna forma, y han hecho o van a hacer un proyecto de ampliación. Pues bien, nosotros lo que queremos es colaborar con la primera fase de ampliación de ese proyecto, de ese comedor social. En los programas de igualdad tenemos dos tipos de programas. Un programa que sería para las víctimas de violencia de género, llevamos, y además porque hay en perspectiva, salir una normativa a nivel nacional para que funcionen y ampliar la red de casas de acogida. Nosotros tenemos una casa de acogida aquí, que lleva cerrada un piso, que está cerrado a cal y canto hace ya un montón de tiempo, y lo que pretendemos nosotros es, bueno, incentivar a que… El problema no es que esté cerrado, sino que está desmantelado. Desmantelado. Pues nosotros lo que queremos es, como tenemos pisos, el ayuntamiento tiene pisos, pues tratar de habilitar para que haya casas de acogida. Y después un programa que se llama el programa Cualifica, que es un programa de la Junta de Andalucía, pero nosotros queremos llevarlo a nivel local. Se trata de un programa de formación para las mujeres que han sido objeto de violencia de género. Estamos hablando de empleo, formación y empleo, más empleo que formación, de esas personas. El programa tendría las mismas condiciones prácticamente, la ratio, el grado de cumplimiento, las necesidades o los criterios de selección serían prácticamente similares a los que presenta el programa de la Junta de Andalucía. En la actividad de educación, como hemos dicho anteriormente, que la habían quitado y además es una partida que no era muy grande, que era de 7.000 euros, la habían quitado, nosotros la ponemos nuevamente. Y nosotros aprobamos en el ayuntamiento que se realizara, y además se aprobó por unanimidad, pues un departamento de formación continua para los funcionarios del ayuntamiento. Eso se aprobó, se quedó ahí, no se ha puesto en marcha y nosotros queremos aportar una partida de 15.000 euros para poner en marcha ya ese organismo o esa actividad. Y por último, tendríamos 436.400 euros de programas de atención social que van directamente a subvenciones directas al comedor social, como he dicho anteriormente, de San Agustín, en este caso, a un refuerzo del programa de mayores. Este programa es un programa puntual y muy cualificado por la situación actual. Ustedes conocen perfectamente que la situación por la que hoy viven nuestros mayores no es una situación de penuria económica como consecuencia que pudiera ser de las exiguas pensiones que perciben, sino que es porque los mayores de hoy se están haciendo cargo de las deudas de sus hijos e incluso de las de sus nietos. Nosotros lo que pretendemos es que en aquellas familias en las que los mayores han acogido a sus hijos, a sus nietos, es decir, que se ha incrementado la familia como consecuencia de esa situación y que esa familia que se le ha incrementado ahora, que ha vuelto nuevamente al nido, es una familia que tiene carencia de carácter económico, ayudarle directamente a esa familia, pues, a los pagos de carácter más perentorio que pudieran tener. A eso es lo que nosotros llamamos el refuerzo de programas mayores. Solicitamos también un incremento de la teleasistencia, puesto que la teleasistencia estaba en 15.500 y la han bajado a 10.000. Dicen que es como consecuencia, o esta mañana nos han explicado que era como consecuencia de la mortandad que estas personas producen, pero evidentemente todos conocemos que no, que hay casos, y yo le había puesto un caso muy directamente, que era el de mi madre, en el que teniendo derecho a la teleasistencia y habiéndose sido concedida, pues, evidentemente no se la ponen porque no hay recursos, y entonces nosotros lo que queremos es que desde Linares, pues, implementar el tema de la teleasistencia, que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que viven solas o están periodos largos de tiempo solas en casa, que pudieran tener alguna eventualidad, y esa forma es un recurso que yo creo que nadie absolutamente puede decir que sea un recurso superfluo, o que no sirva, sino todo lo contrario, que ha salvado muchas vidas y muchas situaciones desagradables en las casas donde viven personas mayores. En las actividades de la comunidad gitana, pues, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Linares las han quitado en medio. Había 15.000 euros por un programa y 8.000 euros por otro. Nosotros hemos sumado las dos cantidades y que sigan lo mismo que estaba el año pasado. Las actividades de programas de ciudades contra la droga, en este caso contra drogas, en la misma situación las han reducido de manera sustancial. Nosotros entendemos que la situación que ahora mismo estamos viviendo, lejos de reducirse las situaciones que vienen provocadas por el consumo de estupefacientes, y, por tanto, la situación social que se vive en las casas donde estos chicos, chicas o personas mayores están introducidas lejos de aminorarse, se están acrecentando y nosotros queremos aumentar también ese programa. El incremento de ayudas a domicilio también es otra cuestión que cada vez tiene más demanda y lo que no podemos hacer es ir mermándola. El incremento de ayudas a familiares, familiares que están atendiendo directamente, que también se han reducido y nosotros lo que pretendemos es aumentarlas. El incremento de ayudas a familias en situación de riesgo, que se han reducido sorprendentemente. ¿Cómo es posible sorprender cuando la situación económica de hoy aboca o apunta a que efectivamente hay muchísimas más familias que están en situación de riesgo que antiguamente o que el año incluso pasado? También un incremento de ayudas para emergencia social, que son esas ayudas puntuales que se hacen para el teléfono, para el agua, para que le van a cortar, que para incluso alimentación infantil, de manera inmediata, ese tipo de ayudas también las hemos incrementado. El tratamiento para familiares con menores. En este caso hay dos tipos de programas. Uno con menores que están recluidos por problemas gordos y otro con menores que no están recluidos. Pero son menores normalmente de carácter problemático, menores que están situados en un ambiente de autoexclusión de alguna forma, y el tratamiento para ese tipo de programas es muy importante y nosotros por eso lo hemos solicitado el aumento. Y esos son todos los programas a los que nosotros hacemos referencia y para los cuales hemos destinado, como digo, 436.400 euros. Y por último, 50.000 euros para la estación de Linares-Baeza, que saben ustedes que tenemos una cantidad de problemas allí tremendo, sobre todo en el tema de infraestructura. Los viales están absolutamente encharcados, intransitables, y todas las personas que viven, por ejemplo, en las casillas que le llamaban de los maestros, pues tienen que ir con poco alumbrado y prácticamente con catiducas hasta las ingles de la cantidad de barro y en las condiciones que está aquello. Y el ayuntamiento no tiene capacidad para tirar, el ayuntamiento de la estación no tiene capacidad para tirar. Y como por parte de la diputación, es la única provincia en la que las entidades locales autónomas no tienen el mismo tratamiento que el resto del ayuntamiento a efecto de poder participar en programas de obras, etcétera, etcétera, sino que le coge y le dice, oiga, usted pertenece a Linares, pues nosotros le damos lo que sea. ¿La población tiene relación con la totalidad de Linares un 2,5%? Pues un 2,5% es lo que yo le pago a usted del programa este. Con lo cual, evidentemente, no es posible atajar nada que sea de emergencia, como en este caso, y por eso es por lo que lo hemos solicitado. Por tanto, nosotros planteamos unos ingresos de 48.190.919,77, que es lo que hemos comentado antes, y los gastos excluidos, es decir, disminuidos los que hemos referido anteriormente, de 312.876, y incrementados en el 1.559.230, que es lo que supondrían todas las partidas estas que le he dicho yo que nosotros vamos a implementar vía enmienda, darían unos gastos de 45.064.993 euros. Como pueden ustedes observar, con una simple resta, tenemos un superávit todavía de 3.126.926,77, que se puede dedicar a enjuagar la deuda que el señor Moya decía que el superávit tenía que ir a enjuagar deuda, y que, por tanto, esa cantidad de 1.292.875 euros que tenía de superávit el proyecto de presupuesto del equipo de gobierno y que venían, y hay que decirlo, que venían directamente por el incremento que se ha producido en la participación del impuesto del Estado, es decir, que es dinero que viene en transferencia de capital directa desde el Estado hasta el Ayuntamiento de Linares, y eso ha supuesto una subida prácticamente del 13% en relación con el año pasado. Digo, por eso siempre tenemos la manía de decir, es que esto lo quitamos porque el Estado no está haciendo esto, porque el Estado, mire usted, todos los dineros que tenía que dar el Estado al Ayuntamiento, y que venía dando de manera sistemática, todos han sufrido incrementos, el que menos de un 7%. Y todos los ingresos que venían de la Junta de Andalucía, absolutamente todos, al Ayuntamiento de forma directa, han reducido el que menos un 15%. Y como se dice vulgarmente, obras son amores y no buenas razones. Los papeles cantan, uno se mete en los presupuestos y ve cómo han ido disminuyendo las partidas y los ingresos que tienen aquí. El hecho de tener en cuenta nosotros ese tipo de… esta cantidad que viene de la liquidación del impuesto, que esta mañana decía, le preguntaba el señor Moya a la interventora en funciones, nosotros tenemos 48.000 euros, y ella decía, yo creo que no, yo creo que no. Le estábamos preguntando a la interventora, ¿eh? Yo creo que no. Mire usted, como usted comprenderá, a nosotros no se nos ocurre, ni a Montserrat, que ha sido la que ha llevado directamente el estudio de los ingresos en números gordos, ni a ninguno de los concejales que han ido aportando cada uno sus enmiendas, nosotros le hemos dado los datos económicos que a nosotros nos da el Ayuntamiento. Es decir, oiga, deme usted la liquidación, tome usted la liquidación, nos dan la liquidación, y nosotros vemos todos los papeles cuáles son los derechos reconocidos desde el punto de vista de los ingresos. Cuando aparece el DR, que es derecho reconocido, quiere decir que aunque el dinero yo no lo tengo, ya tengo reconocido que me lo van a dar. Porque es que si hacemos referencia a la situación de gastos, estamos hablando que tendríamos 7.357.233,59 que estaban presupuestados y que todavía no se han pagado. Y algunas de las partidas, y muy importantes, no se van a pagar porque no se ha hecho. Es decir, que de ahí también se podría rapiñar algún dinero. Pero para no meternos en gastos o, en fin, como se dice en cuestiones de caballería, yo creo que queda un presupuesto perfectamente equilibrado con un superávit que superamos con mucho a la ley de estabilidad financiera que nos impone el Estado, que realmente atiende las necesidades reales que en una situación de emergencia como la que tenemos ahora, tanto en las casas como en la Administración Pública, las atiende, yo creo que con cierto rigor, no estamos para hacer grandes obras, pero sí estamos para atender a las personas que están pasándolo mal, que no estamos haciendo referencia, si ustedes ven, no hay ni un solo programa de empleo, de estos que dicen, bueno, que vienen y van a hacer un cursillo en el PPO, un soldador va a hacer de marketing de cosmética y le van a dar 300 euros al día. No, mire usted, estamos diciendo, usted tiene un cheque de 400 euros de 2.400 euros, con ese cheque de 2.400 euros que usted no puede cobrar, ni la empresa ni nadie puede cobrar, mientras que a usted no le tengan un contrato de trabajo por seis meses, eso no sirve para nada. En este lugar, se está poniendo en valor porque está demostrando frente a una empresa aquello que hasta entonces no había podido demostrar, y es su valor, su conocimiento y su capacidad y rendimiento para un empresario, para una empresa. Por tanto, todos los programas que hacemos son programas que tienen un apoyo de carácter social y que tienen un apoyo directo y de control exhaustivo de que la persona a la que va es para realizar un trabajo y no para realizar o para percibir una cantidad de dinero por asistir a un curso, por quedarse en su casa o por lo que sea. ... de millones de euros que hay ahí de superávit con diferencia entre el presupuesto del Partido Socialista y el presupuesto que va a presentar el Partido Popular. Un poco es que justamente cuando nosotros nos dicen los ingresos que vamos a tener en absolutamente todos los capítulos del presupuesto, pues nosotros hemos notado que no hay criterio ninguno a la hora de hacer el presupuesto. No hay criterio ninguno porque si yo supongo que para este año voy a ingresar dos euros y resulta que a mí ya sé que me deben cuatro euros, yo no puedo presupuestar que el año que viene solo voy a cobrar un euro, solo voy a tener de ingreso un euro como mínimo, y si las condiciones no han cambiado, como se producen en este momento, pues entonces yo voy a presupuestar otra vez que me van a entrar esos cuatro euros. Entonces, eso es un poco lo que ha hecho el Partido Socialista, sobre todo con las partidas que suben, que ellos la han ido bajando indiferentemente de los derechos reconocidos que ya se presentaban en la liquidación. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen criterio, y digo que no tienen criterio porque efectivamente cuando en partida que los derechos reconocidos bajan, ellos también, ellos las bajan, pero sin embargo cuando suben es cuando ellos no las suben, sino que por el contrario las van bajando. Entonces, eso es un poco la diferencia de esos tres millones de euros que nos encontramos de superávit que ellos no han querido reconocer y que efectivamente el señor concejal delegado le preguntaba a la interventora esta mañana que si teníamos esos 48 millones de euros, porque claro, ya le empezó a decir no tiene que ser un error, porque esto no puede ser. Claro, puede ser un error en el momento en que sea en una cifra, pero no continuamente cuando te vas encontrando una, otra, otra y otra, a lo largo de todo el presupuesto de ingresos te vas encontrando los mismos errores. O sea, yo no creo que efectivamente pueda ser ningún tipo de error material. Y un poco esa es la base en la que nosotros nos hemos basado para poder, por supuesto, tener esos tres millones de superávit y sobre todo actuar en lo que es política social y en política de empleo. Porque este presupuesto que nosotros presentamos, aunque sea vía enmienda, sí que es un presupuesto sobre todo social, social, que ya me gustaría a mí que defiendan ahora el Partido Socialista e Izquierda Unida también, que el año pasado decían no, no, es que ha subido, la partida del patronato social ha subido y nosotros por eso vamos a aprobar el presupuesto. Pues muy bien, pues yo creo que este año efectivamente la situación en la que muchos linarenses se encuentran es muchísimo peor que la que se encontraba en el año pasado. Y este año el presupuesto para el patronato de bienestar social en el ayuntamiento de Linares solo ha subido en 25.000 euros. Cosa que dice, pues, ¿dónde está lo social de estos partidos? Y más social todavía si, por ejemplo, lo comparamos con que la subida en los precios para premios en el área de cultura la han subido 10.000 euros. O sea, yo creo que ahí están un poco los argumentos que tiene el Partido Socialista para hacer sus presupuestos.